Pues, aquí me tienen en mayo del 2020, mandando los instrumentos de todo mi gente y bueno, pues espero... Juan Gabriel está vivo. Esta es la verdad, tras el video viral de la supuesta reaparición del cantante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Juan Gabriel está vivo. Esta fue la frase que se reprodujo de manera incesante en las redes sociales, justamente en estos días. Pero la realidad no tiene nada que ver con la supuesta resurrección del divo de Juárez. Usuarios en Twitter e Instagram reprodujeron un material que de pronto se hizo bastante viral, en el que supuestamente Juan Gabriel reaparecía. A continuación vamos a ver este video y juntos lo vamos a analizar. Con este mensaje, Juan Gabriel parecía admitir la leyenda que lo rodeaba, luego de que Joaquín Muñoz asegurara que el cantante había fingido su partida en agosto del 2016. Aunque sí existe una que otra similitud entre el hombre del video y Juan Gabriel, también resulta claro un extraño movimiento en la boca del supuesto Juan Gabriel. Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, descartó que el cantante siguiera con vida. En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Guillermo Pous explicó que todo se trata de un material manipulado mediante una aplicación. Él comentó que algo similar pasó con el expresidente Barack Obama hace ya un par de años, en un incidente que hasta entró en la categoría de lo deepfake. Guillermo Pous mencionó, En realidad no es un imitador, es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y voz de una persona y se le empalma la cara de otra. Lo único que también tienes que hacer es sincronizar el audio que escuchas con el lipsync, sin que este sea real. La verdad desconozco cuál fue el origen de esto. Pous descartó que vayan a emprenderse acciones legales por la difusión de este material. Mencionando, lo revisé. No hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama. Es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer. Pous añadió que aun cuando se supiera quién realizó este video, en primer lugar sería el encargado de la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, el que debería de tomar acciones, pues se ha dicho que fue por ellos que el cantante fingió su partida. En el caso de la familia directa del Divo, ellos podrían iniciar un proceso por el uso no autorizado de imagen, pero él lo ve bastante complicado. Vamos a ser sinceros, si honestamente cada uno de nosotros quisiéramos iniciar una demanda por cada vez que alguien utiliza nuestra imagen sin nuestro consentimiento, honestamente jamás acabaríamos. Tú te estarás preguntando, bueno, pero nadie utiliza mi imagen. El simple hecho de que Facebook tenga tu foto de perfil, ya es el uso de tu imagen. Tú me puedes decir, bueno, pero yo lo autoricé, yo subí esa foto. Sí, así es, pero hay muchos secretitos que Facebook guarda, y que muchos de nosotros no nos podríamos llegar ni a imaginar. El abogado mencionó que la gente cree que Juan Gabriel todavía está vivo porque él era un ícono internacional. Y quienes han defendido con uñas y dientes esta teoría en medios de comunicación, lo único que quieren es tener reflectores enfrente. Pero como dice Guillermo Post, no hay razón alguna para que Juan Gabriel fingiera su partida. Él era feliz con lo que hacía. La verdad es que sí, uno de los cantantes y compositores más emblemáticos de todos los tiempos, sin duda alguna es Juan Gabriel. Él logró conquistar a miles y miles y millones de personas con su tremendo talento. Ya pasaron más de tres años desde que el divo de Juárez dejó este mundo. Sin embargo, sus más fieles fanáticos todavía lo recuerdan, ya sea escuchando sus canciones o compartiendo recuerdos que tienen de él a través de redes sociales. Pero ahora lo que llamó la atención no fue por parte de los fanáticos, sino por este video en el que supuestamente aparece él mismo, Juan Gabriel en persona. La verdad es que en este material audiovisual se puede apreciar a un hombre que pues sí luce muy distinto a Juan Gabriel. Probablemente lo único similar es que trae un traje negro y una mascada en el cuello, tal y como lo hacía el cantante. Pero bueno, eso es algo que cualquiera de nosotros podemos hacer. Es como si yo me pusiera un guante blanco con diamantes en la mano y digo que ya soy Michael Jackson. Pero bueno, vamos a ser sinceros 100%. Las personas que estamos pegadas a nuestro celular y que conocemos bien las redes sociales, nos podemos dar cuenta inmediatamente que cada vez que Juan Gabriel pasa su mano enfrente de él, se puede ver ese pequeño glitch. Esto quiere decir que el filtro que está utilizando no reconoce la cara completa y por eso se ve así como que medio raro. Si él en algún momento hubiera pasado su mano completamente enfrente de su cara y que mínimo le hubiera tapado un pedazo del ojo, este filtro se hubiera ido a la basura y quedaría en descubierto la persona que está tratando de imitar a Juan Gabriel. Y así como lo menciona Guillermo Pauz, el divo de Juárez está vivo, pero porque él es un ícono internacional. Y con ese tremendo talento que tenía, no será fácil olvidarlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de este video de Juan Gabriel. Dime si en realidad en algún momento tú llegaste a pensar que sí se veía muy convincente. No olvides seguirnos a nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal dando click aquí abajo. Espero que estés teniendo un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.